Aries, vamos contigo, sale de la carta el 6 de oros, tiene que ver con la prosperidad pero también el estado de iluminación. El número 6 se asocia a la espiritualidad, es el número de Dios y también la carta de cronos que es el tiempo, te invita un poco a dar reflexión, sobre todo con este mercurio retrógrado, a revisar qué patrones de conducta debes cambiar o mejorar para que en tu trabajo tengas mejor empatía con tus jefes y con tus compañeros de trabajo porque sales así como iracundo y ese carácter de reactividad que muchas veces te caracteriza, tienes que bajar esa frecuencia. Esta carta del mundo me encanta porque son negocios, son proyectos que se activan y son proyectos que traen bonanza, prosperidad y sale como una celebración pero con tu familia, con niños pequeños, sale así como que la compra de un vehículo, sale como que se van de viaje, yo veo como un crucero, veo como una marina, como un barco, como la playa, vamos a conectarnos con la prosperidad y la abundancia, riqueza para este signo y para ti un toque de luz. Y la carta que te corresponde es la carta del humor, el sentido del humor señores, reírse, pasarla bien, el niño interno porque de eso se trata la vida, vamos a sonreír, a pasarla bien, pero a reírse así a carcajadas de verdad, que tú sientas que te sale aquí desde la barriga, desde el estómago, que eso se sienta, porque hay personas amargadas que te quieren estar saboteando, que viven todo el tiempo quejándose como con una nubecita gris, no señor, esas personas hay que alejarlas de tu vida, ponerle un alto porque tu fiesta es tuya y nadie te puede quitar tu fiesta porque en tu fiesta tú eres el único protagonista.